Música Vamos, vamos en este nuevo año 2019 A poner el oído y los ojos en atención Vamos a ver cuál es la situación política a la que nos estamos acercando Un año preelectoral, es un año de grandes decisiones Es un año donde no solamente los partidos políticos, los candidatos o los precandidatos que existen Son los que tienen que estar atentos La sociedad como tal tiene que jugar su papel Este es un momento de gran responsabilidad de todos Primero, porque estamos ante una nueva generación de votantes Y eso va a motivar a que el discurso sea diferente Que no sigamos con esa política tradicional de mis intereses De lo que realmente yo quiero Nosotros esta noche tenemos la oportunidad de compartir con don Daniel Pou Politólogo, un hombre que conoce los cimientos de la política Y que realmente nos va a ayudar a hablar y a enfocarnos del escenario Y también tendremos a don Antonio Sidiaco de la Cruz Un catedrático, economista Pero un hombre que conoce lo que es el crecimiento económico de nuestro país Pero conoce de manera fundamental las estructuras económicas Que son las que realmente nos garantizan la estabilidad Vamos a hablar con ellos Vamos a ver cuáles son sus pareceres en este año 2019 Pero vamos a aprender y vamos a definir Nuestros objetivos del año 2019 ¡Vamos! Antonio Sidiaco Cruz Vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Maestría en Economía Concentración en Comercio Internacional y Macroeconomía Aplicada Profesor en la División de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Impartiendo las asignaturas de Negociaciones Comerciales En la Maestría de Negocios y Relaciones Económicas Internacionales También es profesor de las asignaturas de Comercio Internacional e Integración Económica Mi saludo Bien, bien, adelante ¡Qué bueno! ¡Feliz año! ¡Felicidades, don Fabio! ¿Todo bien? Sí es No, no, nada Ya sabes, vamos a dar una vueltica aquí a la ciudad Vamos a hablar de economía Así es Por favor Así es El cinturón Sí, sí Así es No, no Se nos ayuda Obviamente que eso es parte de la seguridad Así es ¿Cómo está todo? Don Antonio Cuéntenos Cuando nosotros hablamos de economía Siempre nos entusiasma Y nos Claro Nos crea las expectativas En los años nuevos De eso es que siempre cuando se dan felicitaciones Se dice Que sea un año beneficioso Así es Así es Y nosotros en un país Donde nuestra economía es Ahora mismo un referente Claro En la región Claro Por aquello del crecimiento Claro, claro Yo quiero que usted nos diga Cuáles son los elementos primordiales De ese crecimiento Y cuáles son las expectativas Que podríamos tener Para este año 2019 Mira, yo creo que Evidentemente que la economía Quizás lo observa Por la ciudad Ve el parque vehicular Ve toda la cantidad de Mall que han construido Porque el sector construcción En el año 2018 Tuve un crecimiento bastante alto Y eso se refleja Incluso en todo este tipo De infraestructura Que tiene la República Dominicana Y eso es parte Vamos a decir Del progreso Pero También las economías Necesitan Que gran parte De ese crecimiento Se reparta Se reparta A la gente Porque tú encuentras Esos contrastes En la ciudad De Santo Domingo O en los lugares Por ejemplo Cuando tú vas No sé A la parte Donde hay mucha actividad Económica Turística Higüey Tú encuentras Que hay Grandes edificios Pero también encuentras Que hay personas En la calle Vendiendo Vendiendo chucherías Y eso es parte De la informalidad Fíjate que la economía El año pasado 2018 Creció un 7% ¿Verdad? Cuando crece la economía Se vende más Se gana más Sin embargo Mucha gente dice Yo no percibo El crecimiento Pero lo dice con razón Porque En definitiva La gente no es tonta La gente te dice Que mejora Sus condiciones de vida Cuando tiene más ingresos Más salarios Entonces aquí Los salarios Para aumentarlo Es un problema Pero Eso no significa Que la economía No haya crecido Y que las actividades Se hayan expandido Pero entonces Ahí hay un elemento Que tendríamos que Más o menos Sentarnos A visualizar Claro En el aspecto De la distribución De esa riqueza Así es Porque Básicamente Entonces estamos En el tema salarial Claro Pero El tema empleo ¿Por qué? Porque si tú tienes El empleo No importa Cuál es el incremento Del salario Eso es importante Claro Esta es una economía Que Es verdad Ha generado empleo Y lo primero es Tú tener un empleo Y luego entonces Tratar de que Se mejoren los salarios Y yo creo que En ese sentido Tú tienes razón La economía Durante los últimos años Concomitantemente Con el empleo Que ha generado Pero También Hay muchos aspectos Que son muy informales En la construcción Tenemos un problema básico Claro El tipo de empleo De construcción Es Informal Informal Y no solamente eso Fabio Sino también Que Tú te pones a ver Y quiénes son las gente Que trabajan En el sector de construcción Son Mano de obra Son extranjeras Mano de obra extranjera Entonces Casi ilegales Ilegales En su mayoría ilegales Claro Entonces tú dices Bueno Claro Entonces tú dices Bueno Eh ¿A quién está beneficiando Ese crecimiento? Al dominicano Esos son elementos Que uno tiene que Como tú has dicho Ir viendo Y focalizando Eso es en el sector Construcción Pero también tú vas al sector De la agricultura Que creció Por igual Por igual Entonces tú Te desplazas Cualquier Supongamos Eh No sé Zona agrícola Y tú vas a encontrar Que muchos En su gran mayoría Ya los jornaleros Los jornaleros Son de origen extranjero Sí Y el dominicano Se ha dedicado A actividades Vamos a decir Como el mundo con chico Eh Son actividades Servicios Y yo creo que Esas son situaciones Que yo creo que Debemos de ir mejorando Porque no solamente Es que tú generas empleo Sino también Que ese empleo Siga un empleo De calidad Lo cual Eh Es parte Del proceso Vamos a decir Redistributivos Que puede haber Pero no se puede dudar Que esta economía Ha sido En los últimos Incluso en las últimas décadas La economía De mayor crecimiento Que ha habido En América Latina No y esos números Están ahí Yo creo que Las bancas de apuestas Claro Que hay tantas bancas O sea ese sector Del juego No Es un sector Que incide En esos números No y que para tu jugar Tú tienes que tener Pero no da un empleo De cierto nivel De calidad De calificación Porque el empleo De calidad Es aquel empleo Que tú lo puedes incorporar A la seguridad social Que tú puedes decir Mira Esa persona Inmediatamente Tiene su seguro social Tiene un plan de pensiones Como ocurre En países Desarrollados Donde los dominicanos Por ejemplo Van y se Establecen Como el caso De Estados Unidos Y todo eso Es parte Como hemos dicho Nosotros De la debilidad Hasta ahora Del modelo De crecimiento No se duda Que la economía Crece Que la economía Se expande Que hay sectores Que se aprovechan De ese crecimiento Básicamente sectores De clase media Pero también Nosotros tenemos Que pensar En cómo redistribuir El mismo gobernador Del Banco Central Si tú observaste En la misma En la rueda De prensa Que tuvo Lo dijo Informaciones Del Fondo Monetario Internacional Y de consensos Señalan que América Latina Cerraría Con un crecimiento Promedio De 1.2% Y la República Dominicana Amigos Está cerrando Con 7% De crecimiento La economía Creció un 7% Pero yo creo Que debemos De mejorar Los salarios Porque los salarios No es la gente Que tiene altos ingresos No Lo que se trata Es de mejorar Los salarios De aquellos Que están En los sectores Más bajos Como se le llama En economía Los que están En el primer Y segundo Y eso es importante Fabio Que tengamos nosotros Esa visión redistributiva Porque al fin y al cabo Eso mejora La democracia En la República Dominicana La gente cree Cree más En los aspectos Democráticos Pero cuando no ocurre eso Cualquier situación La gente Se siente un poco Crispada La gente protesta La gente dice Bueno pero Esta democracia No me No me Pero la gente Se siente afectada Por el sistema Se siente afectada Por el sistema Y gran parte De De esta situación Cuando no se Cuando no se Básicamente Vamos a decir Se mejor En esos aspectos Reinstitutivos ¿Qué hacen los chicos? Los jóvenes Los más jóvenes Los que alguna vez Se salen De la universidad Bueno dicen Mira papi Yo no sé Pero yo quiero irme Para Estados Unidos Básicamente Nueva York Donde están La gran mayoría De los dominicanos Pero en su gran mayoría Muchos están yendo a Canadá Tú ves que Canadá Es un lugar Que le está abriendo Las puertas A los jóvenes Hay una motivación Y hay una motivación Entonces porque Que es lo que la gente Y esos chicos Dicen Ay lo que sucede Es que yo Voy a conseguir un trabajo Y ese trabajo Me va a dar un buen salario Y piensan así Y tiene una garantía Y tiene garantía En el mañana Hay una también Una definición De su retiro Así es Que aquí no lo es Que aquí no lo tiene Que también la gente Piensa en eso O sea la gente Ya dice Bueno yo tengo Una vida productiva Yo tengo Treinta años Tengo treinta y cinco años Supongamos Y dice bueno Yo consigo un trabajo Yo trabajo Treinta años Esos treinta años Yo estoy Depositando En una Verdad El sistema de pensiones Y yo tengo Una pensión asegurada Y eso Eso Le Te permite Y le permite A los jóvenes Planificar su vida Y Y eso Mira Fabio Eso Cuando la gente Tiene asegurada Su vida Tú te sientes tranquilo Y además Tiende menos A hacer cosas malas Sí Ahora ¿Qué ocurre En países como nosotros? Bueno Que mucha gente dice Déjame ir al Estado Y tal Y entonces vienen Y dicen Bueno Me llegó Alguien del incentivo A la corrupción A la corrupción Y esa es una situación Que genera Precisamente Es un reflejo De una falta De Seguridad Seguridad Que tienen Los jóvenes O las personas Que de un momento A otro Llega al Estado O llega a cualquier otra posición Que no sea al Estado Yo creo que eso Nosotros tenemos Que irlo mejorando Tenemos que ir Incluso Dándole sustento A esta democracia Un sustento económico Un sustento social Pues te voy a decir Una cosa Este es un país Bueno para vivir Sobre todo El clima El clima El clima Es algo que atrae Y que ayuda Esas son las cosas Que nosotros Tenemos que apreciar Y aprovechar Y aprovechar Que también En el sentido económico No lo aprovechamos Claro Porque el día Se rinde más Así es Y deberíamos Es ahora luz Sol Claro Deberíamos de Beneficiarla Aprovechándola Claro En diversas actividades Claro Entonces Esos son elementos Que yo creo Que debemos Mira No solamente En el aspecto Vamos a decir De la ubicación Que estamos En el trópico Que el clima Pero también Esa ubicación Nos permite Estar cercanos De mercados Tan importantes Y de actos ingresos Que la República Dominicana Parece como si estuviera En el ombligo del mundo Es correcto Entonces ¿Qué significa eso? Bueno Eso significa Que tú Relativamente Estás cerca De Estados Unidos Tienes mercados Como Miami Como Nueva York A tres horas Pero también Relativamente Tú tienes Estás en la ruta De Europa Entonces Si tú Haces así Un poquito más Hacia el sur Tú estás en Centroamérica En el mismo De Centroamérica Es decir Que hasta En los aspectos Geográficos De esta tierra Está realmente Ubicado Es una bendición Que para hacer negocio Oye bien Para ser atractivo De inversionista Está en el mejor Lugar Al regreso Pero Guatemala Es una ciudad Insegura Bueno Yo no quería decir El nombre La empresa De generación Hidroeléctrica Dominicana EGEI En temporada Ciclónica Recomienda Tener agua potable Almacenada Alimentos Enatados Y botiquín De primeros Auxilios EGEI Líder En energía Limpia LEMISOL El lavado femenino Que por más de 30 años Ha cuidado La higiene íntima De la mujer LEMISOL Higieniza Refresca Y protege La parte íntima Como no puede hacerlo Un jabón regular Después de usar LEMISOL La mujer se siente Limpia Fresca Y segura De sí misma Durante todo el día Si trabajas Te ejercitas Y disfrutas De la vida Usa siempre LEMISOL Nuestro mejor aliado LEMISOL Porque la mujer Debe cuidarse Búsquelos En su mercado favorito Pero Guatemala Es una ciudad Insegura Bueno Yo no quería decir El nombre Pero yo estuve En El Salvador Y estuve en Guatemala El Salvador por igual Y entonces yo dije La misma Nicaragua Con la situación Política que tiene Oye A las 10 de la noche Yo salgo A cualquier lugar Céntrico En la República Podemos decir Mira México México Ni hablar Ni hablar Puerto Rico Era una referencia Para nosotros De la delincuencia Venezuela Colombia Hoy por hoy Tiene algunas ciudades Calmadas Pero todavía Es un referente Violento Brasil Brasil es una ciudad Insegura Un país inseguro O sea Realmente Nosotros gozamos De un clima De tranquilidad Que quizás por eso También nos sorprendemos De las cosas De las cosas que suceden Claro Claro Entonces Todo eso Yo entiendo Que son activos Que nosotros Tenemos que fortalecer Y que El mecanismo Del modelo Económico Dominicano A pesar de que Crecen mucho Que tienen sus activos Pero también Tenemos cosas pendientes Como usted decía De seguir Mejorando Todo el efecto Todo el efecto De la distribución Del ingreso De los programas Incluso De la seguridad social De los programas Que hay que revisar Esa ley Que hay que revisar Esa ley de seguridad social Debe ser revisada Yo creo que hay una responsabilidad En el orden Del congreso En el orden institucional Ese congreso Ese actual congreso Que es un congreso Totalmente político Una banda toma decisiones Políticas Tiene una responsabilidad social Con este país A revisar esa ley Que esa ley Lo que está sirviendo Es A unos pocos Simplemente Para sostenimiento Del sector financiero Que ya no está en crisis Está en bonanza Así es Así es Que ha sido el sector En los últimos años Que más se ha beneficiado Uno de los sectores Donde mayor acumulación De ganancia ha habido Que se le creó Ese mecanismo Por la crisis Pero ya la crisis pasó Eso pasó Entonces No es posible Que todavía Oye bien Mira en Chile En Chile Eso explotó Y en Chile Hay una discusión muy grande Porque la gente Está recibiendo pensiones De 200 y pico de dólares De 300 dólares Pero en el caso De la República Dominicana Oye bien Las pensiones Que ya en el 2028 Cuando se Comienzan a pensionar Esas pensiones por vejez Son pensiones de 100 dólares De menos de 100 dólares Y una cosa Que en el salario mínimo Pero algo muy básico Estamos hablando De salarios En nuestro país Claro Donde el 80% Del salario A nivel general No llega a 25 mil pesos Así es O sea Estamos hablando De un sector Productivo Claro Y laboral Totalmente en crisis Así es Mira oye Cuando tú observas A la gente Que cotiza En la seguridad social El 75% De los que cotizan Ahí Tienen un salario Promedio Por debajo De los 25 mil pesos Entonces Imagínate tú Que las pensiones La gente que se pensiona Sea con ese salario En economía Hay algo que se llama La tasa de reemplazo Que no es más Que aquel dinero Que tú vas a recibir Aquel salario De tu pensión Producto precisamente De tu salario promedio Tú sabes cuánto es Son 5 mil pesos Pero vamos a ver Según el banco central Cuánto es el costo De la canasta familiar Pero mira El costo de la canasta familiar Promedio Por el banco central Ronda Los 30 mil pesos Entonces Tú sabes Cuánto es el salario mínimo Más alto Aquí El salario mínimo Más alto Aquí Sencillamente No llega A los 15 mil pesos Y el gran grueso Tenemos una industria De pobres Una industria de pobreza Entonces El gran grueso De la gente Que aquí Recibe un salario Es el salario Del salario mínimo Más bajo De 9 mil y pico ¿Qué ocurre Con esa gente? Bueno Se convierten entonces En personas informales Porque tienen que buscar Uno y dos empleos Porque no les alcanza Esos recursos O sea que ni siquiera Tener un empleo Te garantiza El poder Sostenerte Y vivir En una calidad de vida Claro Entonces Esos son los problemas Que nosotros Fabio Debemos de atacar Y es cierto Vuelvo y reitero Bueno Crecemos Pero ya está bien ¿Qué parte de nuestra economía crece? La parte informal Informal La que realmente No da resultados A largo plazo El mismo Banco Central Te dice Que el 58% De la población Oye bien Que está ocupada Es informal Es informal Entonces ¿Cuál es la seguridad Que tiene un informal En la República Dominicana? Bueno No tiene seguridad social No tiene un seguro médico No tiene No va a tener pensión O sea Ese es el problema Que nosotros Tenemos No está bancarizados No está bancarizados En su mayoría No está bancarizados Claro Y solamente eso No es más fácil Para tú poner una empresa Aperturar una empresa O tú poner No sé Cualquier otro tipo De actividad productiva Una agricultura, somos un país que siempre, la referencia que teníamos era de eminentemente agrícola, pero hoy crecimos en el renglón de agricultura, pero hay una realidad, ¿qué valor agregado tiene nuestros productos agrícolas? Ninguno, aquí no se procesa. Y no solamente eso, sino que ha habido dificultad incluso en las exportaciones dominicanas, nuestras exportaciones todavía, por ejemplo. ¿Se han afectado mercados? No, y no solamente eso, nosotros estamos exportando menos que en los años 90. Sí. Entonces, por ejemplo, el caso del café, nosotros éramos productores y exportadores de café. En los años 90, la producción de café en la República Dominicana era de alrededor de 1.200.000 quintales. De café. ¿Tú sabes ahora mismo cuánto está produciendo la República Dominicana de café? 100.000 quintales. Nosotros estamos importando café de Vietnam. De Vietnam. Y de todos los países prácticamente que son exportadores. Entonces, ahí hemos perdido nosotros un gran renglón importante de exportación. Y así ha pasado también en otros renglones. Es decir, que esta se ha convertido en una economía totalmente importadora. Sí. Y eso le ha quitado mucha capacidad a los sectores productivos, a los sectores del campo, de generar, como tú has dicho, muy bien valores agregados. Y yo creo que tenemos que ir cambiando básicamente ese modelo. No solamente tener un modelo que crezca, sino también un modelo que redistribuya los niveles de ingresos y mejore cada vez más los niveles de vida de la gente. Pero que la gente diga, yo siento el crecimiento y que la gente al final te diga, mira, yo no voy, yo no me quiero ir de mi país. Porque mi país es un país que yo me siento bien, un país que yo gano bien. Es un país no solamente que es tranquilo, pero que también me da mejoría y sostenibilidad económica y social. Y que garantice un futuro. Y que garantice un futuro, exactamente. Mira, don Antonio Siriaco, para nosotros, el inicio de este año, hablando de economía y presentando este tipo de esquema, es un reto. No, yo creo que para mí ha sido un placer, Fabio, estar aquí en tu programa muy característico, muy diferente a cualquier programa verdaderamente que no esperaba. Que ya en la República Dominicana hay un programa que se hace, obviamente, visitando y caminando la ciudad. Bueno, nosotros vamos, pero vamos a pedir que en este año 2019, esas expectativas sean positivas y se puedan también reprogramar y ayudar al desarrollo social dominicano. Bueno, así es. Y nada, que tenga un año 2019 bastante fructífero. Bueno, al igual. Bueno, gracias. Un placer. Gracias, siempre.